hola amigos pues el día de hoy si están viendo correctamente pues tenemos a este batman este batman con su batwing de 70 centímetros no obviamente pues ya saben que aquí este espacio es reducido no no tenemos tanto 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 para ocupar por lo que ni siquiera entra en el plano la caja espero que abriéndolo si entre pero no creo definitivamente no creo que vaya a entrar aquí voy a tratar de hacer la reseña lo más objetiva posible amigos y pues aquí como podemos ver vamos a hacer voy a hacer aquí un paneo no aquí vemos la figura de 12 pulgadas de batman de quito aunque de hecho ya tenemos un un review en el canal de esta figura ya la vamos a tener duplicada aquí vemos al batwing ya ya en toda su pues ya aquí como que armado por aquí dice batman combat wing de 27 pulgadas 70 centímetros de la película de flash y aquí como dije el paneo el paneo el paneo voy a darle la vuelta amigos con mucha rapidez está bastante pesadito y de este lado pues vemos la ilustración muy muy padre que tiene en la parte trasera y aquí dice que es para una figura de 12 pulgadas 30 centímetros vemos a batman arriba vemos que tiene su bonito tren de aterrizaje pues vamos a abrirlo bueno pues como me he dado cuenta que es gigantesco y que no va a caber en el plano pero de ninguna forma vamos a revisarlo por piezas aquí tenemos la pieza central que de hecho les platico que esta escotilla pues traía una protección de papel que a pesar de que traía la protección de papel pues viene con un montón de polvo o sea es imán para el polvo va a estar cañón y miren es transparente que bonito se ve y por la parte de adentro podemos ver que no hay ningún tipo de volante ningún timón no hay asiento no hay nada está bastante liso no le echaron nada de ganas ahí y ya cerrándolo aquí podemos ver lo que es esta yo pensaba que esto era una batiseñal o algo así no no es así simplemente es algún decorado que le pusieron todo este miren estas estas como ventilaciones que tiene se ven muy padres aquí están pues las clásicas orejitas las antenitas del murciélago que se ven muy muy bien aquí por la parte de arriba tenemos estos alerones que se ven sumamente cool se ven muy aerodinámico y esta pues yo diría que es como la colita del murciélago no 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 tiene más más caso y aquí bueno como verán ya les saqué lo que son las llantitas del tren de aterrizaje no cuenta con estas tres y también tiene esta parte que es como pues también como brillosa no está también jala mucho polvo en general todo todo el batwing va a jalar polvo en demasía pero en estas partes brillosas más y tiene estas como turbinas parecen unas turbinas algún tipo de esto es para para volar no no yo no conozco bien todos los conceptos de aeronáutica amigos pero no y ni siquiera sé si se dice aeronáutica pero bueno esos son para volar vamos a dejar a un lado aquí esta pieza gigantesca que todavía se ve déjenme ver cómo le hago para que ya no se vea en la pantalla no se sigue viendo y ahora vemos una de las alas del murciélago miren qué padre está aquí tiene está como escotilla que no se abre es un simple adorno aquí también tenemos como para rayar un queso o algo así y por él la parte de atrás vemos que está totalmente hueca ese vecino no tiene gran detalle pero está bastante grande miren esta monstruosidad bueno pues ahora lo que quiero hacer antes de ponerle las alas porque ya no ya no va a caber amigos es que quiero meter a lo que es al batman de kitón que viene incluido que como dije pues ya ya lo reseñé y les dejo al final del vídeo por si lo quieren checar lo vamos a acostar aquí porque obviamente no no va sentado no cabe sentado aquí y aquí ya miren ya ya está aquí bien acostadito tipo tipo féretro tipo ataúd ya sabemos que spin master por lo menos cuando son figuras de 12 pulgadas nos da este tipo de cosas tan extrañas no literal aquí parece que ya fuera su funeral el buen amigo batman no 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 sé está un poco extraño pero bueno lo hacen funcionar para que podamos tener una aeronave en la que quepan nuestras figuras grandes tanto como aeronaves como carros ya lo saben los batimóviles están iguales pues ahora sí vamos a ponerle sus alitas bueno pues ya está aquí armado miren 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 qué bien se ve sé que no se ve absolutamente nada porque como dije es gigantesco no 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 es posible no no por más que maniobro aquí no logro que esto entre es es frustrante sinceramente miren aquí está ya ya lo vieron ya ya están contentos no sinceramente esto está 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 muy triste ya de hecho ya les saqué a batman si no logran verlo en las escotillas porque se los saqué porque pesa aún más con batman y ya es difícil de maniobrar no es que esto es ridículo de veras el tamaño es masivo no sé a dónde rayos voy a poner esto no no tengo espacio para esto pero no pude resistirme a comprarlo la verdad es que esto es muy frustrante amigos a ver voy a tratar de pararlo aquí a ver no de plano no no cabe a ver vamos a tratar aquí de moverlo un poco école aquí se ve una nadita más aquí bueno pero tuve que dejarlo tuve que dejarlo aquí en la en la mesa para que se pudiera más o menos medio para poderlo ver porque no no puedo mover el celular y al mismo tiempo mover el batwin no está imposible y bueno aquí yo de hecho lo que quería bueno lo voy a parar aquí a ver lo voy a recargar para que hagamos una pequeña comparación de tamaños ha venido lo que es el hawk cruiser patrol no de black adam para que se den una idea aquí de las dimensiones vienen nada más aquí es es considerablemente más pequeño pero pues ahí se van y aquí en lo que es la trompa si se ve muy similar al batwing a ver vamos a tratar aquí de hacer un paneo para que vean hasta dónde llegan las salas miren bien todo lo que les saca está bárbaro no es muy monstruoso no 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 llega a cubrirlo la verdad es que es muy muy grande se preguntarán por qué no me hago para atrás pues que para atrás ya no tengo espacio no me puedo hacer para atrás amigos 200 y aquí no aquí bueno ya ya lo pueden ver no lo pueden ver no se puede ver absolutamente nada un vídeo bastante malo bastante triste amigos pero bueno yo quería presumirles aquí que ya compré al batwin y aquí tengo al hawk cruiser patrol se ven se ven cool juntos claro si pudieran verlo desde aquí yo yo lo veo muy bien pero entonces yo sé que no gracias por ver este vídeo amigos platíquenme si ya lo han comprado ya ya tiene rato yo lo sé pero bueno hasta ahorita pude comprarlo lo conseguí barato y vaya que si está muy cool ya ya me estoy arrepintiendo sinceramente porque no sé dónde voy a poner esta cosa tan gigantesca amigos aquí ya estoy pegando con otra cosa gracias por ver este vídeo amigos suscríbase por favor denle like hasta la próxima